No me perdonó, sé que te perdí Pero inspiraron los remordimientos Fui dictadura y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mí Este oro y un peligro Ni siquiera me pensé Cometí nueve días de ver Están diciendo por la calle Están diciendo por la calle Que solo eres fiel ambiente Para levantar tu mano Cada día de volver ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me haría tratando bien Y no es tiempo a decir mis derechos ¿Cómo te atreves a volver? 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 No, 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 no Yo te atreves a volver ...